Así se encuentra el Girón Sinchirroca, parte baja de Tarapoto. La obra en ejecución ha sido seriamente afectada por las lluvias que cayeron en los últimos días. El secretario de Economía de las Cuadras 1 a las 7 del Girón Sinchirroca dijo que la situación de dos cuadras de la calle se encuentran en malas condiciones. Correctamente, señor periodista. La quinta y la sexta están cayendo en este error. Quizás no se sabe quién será el responsable. Yo creo que no es el alcalde, sino parece que es la misma empresa que ha ganado en la licitación. No sé qué problemas hubo con ellos. Y eso es lo que estamos sufriendo ya ahorita. El agua que viene con una corriente fuerte, acá ya está dejando ya las veredas al aire. Entonces va a colapsar. Acá ya hay un pedazo que ha colapsado, cerca del jardín. Y todo porque aquí hay un arbolito que no le han querido tumbar, quizás por no distraer un poco su economía. O por tratarse de un buzón, pero al menos falta que le dé un poco más de una caída especial. Aquí es casi un codo. Y al llegar allá, el agua que viene a velocidad se va hacia arriba. El dirigente refirió que han hecho algunos arreglos, pero en un corto tiempo las obras han ido deteriorándose. Hay otras calles cercanas que se han visto afectadas. No solamente a la quinta, a la sexta, sino a América, que ya ha inundado ya sus casas, perdiendo ya colchones, refrigeradoras y no sé qué más. Se han olvidado de desconectar de la línea de la energía eléctrica. Y eso ocurrió pues que ha reventado los televisores, las refrigeradoras y los colchones, que no sirve para nada. Veres, por ejemplo, que la cuneta es ancha, pero sin embargo al toparse con el árbol, reduce la... Reduce y se levanta hacia arriba. Y tenemos otra observación también, la curva. El agua que sale por la pista, que va a ser alguna vez pista, cae a la séptima cuadra y toda esa gente que está más abajo se inunda. Entonces, y todo porque falta quizás los sumideros que le van a poner después. El poblador dijo que el agua no tiene salida, no le han construido con desnivel, es por ello que sufren de inundaciones. Una cosa, este señor periodista, a la salida, que sale Alfonso Ugarte, también le han hecho en línea como un codo, también le hubieran dado su caída. El agua que va de esta zona choca con el de Alfonso Ugarte y también se hace un inmenso remolino, que no pueden pasar ni los carros, ni motos, ni peatones. También el problema es de que, bueno, lo que es el desagüe, lo que se puede observar está expuesto. Ah, ya, eso es cuando ya la terminan, pues la pista ya, lo ponen a su mismo nivel de la pista. De eso no tienen ningún problema. El problema es por el agua de lluvia que está viviendo. Bueno, fue querido llamar finalmente a las autoridades, porque den solución a esto, porque va a continuar deteriorándose. Bueno, llamarles más que todo, pues, a que piensen bonito la conciencia, porque este es un dinero, no es de nosotros, es de todo el Perú. Y se está haciendo una inversión acá. Acá los ofendidos directamente somos nosotros, porque ya van a quedar con un trabajo quizás mal hecho. No se sabe a quién echar la culpa, porque según el alcalde, él es el que ha movido administrativamente, ha ganado estas licitaciones, el dinero. Pero no sé dónde será el problemita. Eso es que nosotros no entendemos hasta la fecha. Gracias. 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 Gracias por ver el video.